¡Que huelen mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy El Chavis y sean bienvenidos a un nuevo video Así es chicos, y pues bueno señores, el día de hoy precisamente estamos en lo que es una video reacción señores Ya que pues bueno, ya va a salir una nueva, un nuevo evento para lo que es el juego de Apex Legends Mis queridos confis, y pues bueno, la verdad es que también estoy así, aunque no lo crean, si estoy un poco emocionado Porque pues bueno, ya saben que Apex Legends cuando recién salió lo empecé a jugar bastante Me gustó realmente, me gustó muchísimo el juego Y pues bueno, la verdad es que lamentablemente, pues bueno, no he tenido lo que es el dinero para poder comprarme skins de armas Más que nada, las skins de armas, ya que las skins de los personajes, pues bueno, a lo mejor entre comillas no me podría llamar mucho la atención Ya que no se ve, entonces, pues bueno, pero las skins de las armas si se ven así súper geniales Y pues bueno, ya como todos saben, va a salir lo que es un nuevo evento en este mes de septiembre, si mal no me equivoco Y bueno, obviamente se han filtrado muchísimas cosas acerca de Apex Legends Pero bueno, eso ya es cosa de otra o de otro mundo, o bueno, ya es así como que punto y aparte Ahorita lo que acabamos de ver, o lo que vamos a ver y a reaccionar Es un nuevo trailer que acaba de sacar precisamente la gente de Respawn De lo que es el nuevo evento que se viene para Gride Que según es el mundo de Gride o un pedo así El evento se va a llamar ahí, como lo estamos viendo precisamente en el título de la pantalla Se va a llamar Void Walker Entonces, pues bueno, vamos a hacer una video reacción acerca de lo que es este nuevo trailer Y la verdad es que sí me tiene un poco emocionado Porque si sacan esa skin, chicos Si sacan la skin de la Gride que aparece ahí en la pantalla No, mames, confía La verdad la skin está que te cagas, güey, la neta, güey Pero, pues bueno, lamentablemente no es el juego en tercera persona No es un juego que sea en tercera persona Pero, de alguna manera, pues bueno, cuando hace las ejecuciones Obviamente el traje se ve chido y todo ese pedo Porque ahí sí ya es la escena desde, digamos, una perspectiva más lejos en tercera persona Y pues obviamente se ve mucho mejor Pero bueno, ya, para qué tanto pinche desmadre, señores Vamos a reaccionar a lo que es el video Vale, vamos a reaccionar a lo que es el video Y, pues bueno, vamos a ver qué tal está Así de que, venga, vamos a darle ¡Señores! ¡Ay, papá, ya es de Celayan! ¡Vamos a ver! En el final de los días de la guerra ¡Ay, ya no alcancé a leer, maldita sea! Como me encantan esas animaciones, chicos De verdad, güey, me fascinan un chingo estas animaciones Vale Vale Ok ¿Qué ha muerto ese compi? ¡Ay, perro! 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 Maldita sea, güey. Esa es la... No, 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 esa no es Greedo, ¿sí? What's the matter with you? You didn't even try. You're better than this. Get up. You're... real. Let's go. I can't- I can't leave. No, they'll kill me. No- no, no one ever makes it out. I did. So the IMC's still here in your world. Wait, you're me? How is that possible? All units, code violent. Lockdown on all levels. Hey, listen. This place burrows for miles with only one way out. So, which way is it? No, 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 no. Ay, no me jodas. Jajajaja, maldita sea, wey. Atrás de ti. Atrás de ti. 6-1-1-3-7. Now, hold. None of that's the order. Please. That was your chance. And you missed it. No. This isn't me. The sooner you accept who you really are, the better. Why are you helping me? Don't you get it? We can make them feel every bit of what they did to us. I... I'm not looking for revenge. I want to know who I am. Too bad. Well, maybe one day you'll get what you're looking for. So it is true. Oh, this is wild. We gotta go. No. Look at you. Look at you. Look at you. Don't do it. What the fire works. Are you insane? Asset containment. Gotcha. Oh. What about the other one? She's expendable. But don't look at her. ¡Lose that one! ¡C'mon! ¡We won't make it! No. ¡We won't! ¡Go! ¡It's me they want! ¡I can't make it! ¡I'm not like you! I had to leave my world to find what I was looking for. Now, it's your turn. Run! Now! Get up now! You're better than us. You're better than us just to try and fix what they did to us. No mames! No mames! Behind you! No mames! Pinche puto. Go. No mames! No mames! No mames! No mames! No mames! Esto está súper genial, me No mames, está rifadísimo De toda la historia, chicos Obviamente de toda la historia hay cosas que sí entiendo Hay cosas que sí entiendo Hay cosas que como, digamos que como Los gringos juntan las palabras Pues hay cosas que obviamente no entiendo Pero la mayoría, pues bueno, algunas Y más o menos como que sabía por dónde iba la historia Y pues bueno, creo que ya no hay más Explicaciones, simplemente con las puras imágenes Del güey ese que según estaba muerto Típico, típico güey De la maldita película de acción Men, de que según el güey está muerto Y al final resulta que nada más se hizo pasar Por muerto y está en un maldito laboratorio Está vivo creando más manchalita No mames, confía, la neta está súper rifado Todo este pedo, pero bueno Hasta aquí vamos a dejar lo que es el videíto, chicos Hasta aquí lo vamos a dejar, no puedo creer Güey, de verdad, no lo puedo creer, chicos Es impresionante lo que se viene a Apex Legends Es impresionante Lo que se viene a Apex Legends Chicos, ay, no lo puedo creer Esperemos que cuando metan este tipo de evento Metan otra vez el modo solo Por favor, respawn, mete otra vez el maldito modo solo Así de que, pues bueno, mis queridos confis No sé qué tanto No sé cuánta gente de aquí De la que está suscrita a mi canal No sé cuánta gente está suscrita a mi canal Que está, bueno, que juegue Apex Legends Tengo bastante gente Bueno, no bastante Tengo varios confis ahí Que juegan Apex Legends, obviamente Y pues bueno, la verdad es que de vez en cuando Pues sí, obviamente Juego Apex Legends fuera del directo De cámaras Cuando no estoy grabando Cuando no estoy en directo Ni nada de eso Juego Apex Legends Porque la verdad es que es un juego Que la verdad me sigue gustando, chicos O sea, en serio Me sigue gustando todavía Apex Legends Así de que, pues bueno, chicos La verdad es de que Uy, papayas de Celaya La verdad es de que este tipo de Este tipo de historias así, chicos Me encanta De verdad que me encanta Y pues bueno, la verdad es que Estaría súper genial Que bueno, la verdad Para la gente que no sabemos inglés al 100% Pues por lo menos hubiera Un canal de YouTube de Apex Legends Donde lo hicieran de hacia bien De manera, bueno, en español Aunque no importa que esté en inglés Pero que aparezcan Pues los subtítulos, ¿no? O sea, que haya unos subtítulos Porque creo que no Creo que no lo podemos poner en subtítulos Mira, ya ves Inglés generado automáticamente Entonces, pues bueno No lo podemos poner No lo podemos poner en español De hecho, no hay para poner en español Entonces, pues bueno Mis queridos confis La neta es de que Esto está súper chidísimo, güey La neta está súper genial Y pues bueno Vamos a ver ahora Qué se viene Qué se depara para Apex Legends Chicos Cuando entre este evento Pues bueno Lo más seguro es de que Le estemos jugando Y todo ese pedo Así es de que Mientras tanto Mis queridos confis Hasta aquí lo vamos a dejar No mames, güey Qué pinche No, me arque de madre Que se rifan estos güeyes De Apex La neta, güey Se rifan la gente de Respawn Con estas animaciones, güey Nah, mames Están geniales Están geniales Y me gusta el modo historia, güey De verdad Me encanta el modo historia Que le están poniendo Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar Chicos De la pinche emoción, güey Del maldito hype Que traigo No puedo ni hablar Pero bueno Mis queridos confis Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Lo que es esta video reacción Y si fue así Ya sabes Un like todo rico Lino confis Se agradece bastante Porque ayuda muchísimo Y alegro A mi correcencito Así de que Pues bueno Mis queridos confis Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichy Nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima confis Recuerden seguirme En mis redes sociales Que las van a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Muy bien Así de que Nos vemos Y muchísimas gracias Por todo el cariño Por todo el apoyo Y por toda esa maldita comprensión Que le dan a mi canal Y sobre todo A este Twinkie De los games Así de que Nos vemos chicos Y hasta la próxima Bye bye